Siempre que subo alguna táctica me preguntan mucha gente en qué división la utiliza, en qué división juega e incluso mucha gente piensa que tengo un equipo barato y que no merece la pena utilizar la táctica. Vamos a ver cositas dentro del partido, vamos a ver cositas dentro de las que se puede hacer con la táctica, goles, mejores momentos y un par de sobrecitos que como siempre la adicción a los sobres en FIFA que no falte. Y bueno vamos a ver cositas, jugadas, cosas que se pueden hacer, parece que como que la táctica está, al tener tres delanteros y el media punta pues como que parece que vamos a llegar con poca gente atacando, vamos a ver in game que esto no es así y además vamos a ver bastantes variantes de la forma de atacar y defender. Todo lo que vamos a ver aquí voy a hacer tutoriales de cómo lo hago, qué es lo que funciona en el juego, qué es lo que ha dejado de funcionar, qué cosas te vienen bien para sorprender al rival y como estáis viendo aquí la importancia del media punta, de tenerlo ahí arriba con las instrucciones individuales que os voy a decir a continuación. Luego la táctica va todo muy bien explicado. El rival era bueno, además tenía una conexión muy buena, es portugués y nosotros tenemos un handicap contra ellos que prácticamente la mayoría de los rebotes y eso in game lo que hace es que les favorece siempre a ellos pero porque a ellos les va el juego más rápido, entonces no hay handicap, es que al tener mejor conexión ellos pues se anticipan a tus movimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar ser listos y anticiparnos como aquí a la hora de quitarle la pelota. Tenemos que tapar los huecos, intentar adivinar que es lo mejor que el rival puede hacer para hacernos daño a la hora de atacarnos y prevenirlo, intentar taparlo siempre para defenderlo, ¿vale? Entonces, este vídeo quería hacer un pequeño aquí resumen, habéis visto la que me ha fallado en Riaik, ha sido brutal. En el extremo podemos hacer esto para esperar que los jugadores lleguen al remate, como estáis viendo aquí tenemos un pomecano, el one to watch. Y aquí Eduard casi hace la de Cristiano Ronaldo o la de Bale en la Champions, tío. Tenemos también un poquito a mala suerte, damos el palo. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal, llegan los totis mañana. Vamos a hacer revisión de plantillas. Hay un nuevo parche y para ese nuevo parche encontro una táctica que, madre mía, qué pedazo de táctica. Llevo una racha de 8 partidos sin perder en división élite de rival, ¿vale? O sea, vamos a ver un plantillón que estáis viendo aquí, que son de prácticamente la mayoría intransferibles. Yo creo que casi todos son intransferibles, menos Courtois. Todos los demás son intransferibles, realmente. Es lo que se me ha quedado y tenemos una pequeña inversión para los totis. Tenemos sobre, que vamos a verlo en el canal. Y mandarme vuestras plantillas por Twitter o por aquí en los comentarios. Realmente por Twitter me es más fácil, ¿vale? Pero por aquí en los comentarios, si no tenéis Twitter, ponérmelo también. Y vamos a ver la táctica en cuestión. Vaya a flipar. Es buenísima, tío. Vaya a probarla y vaya a flipar. Se trata de la 4-3-3-4. Mucha gente me la había pedido. La verdad que ahora mismo con el nuevo parche entrar por banda está muy, muy roto. El tema de los jugadores lo voy a explicar antes de las instrucciones, ¿vale? Portero fuerte, portero alto. Un portero potente a esta altura del juego. No podemos ir con un portero de 4.000 moneditas. Defensa que tenga muchas características de velocidad y contundencia. A la hora de defender. Da igual que tenga mal pase. Si tiene muy buen pase y eso mejor. Pero bueno, que sea más o menos alto. Un centro del campo que tenga un jugador que sea recuperador nato, tipo Kanté. O un Sánchez de hecho especial. Un jugador jugó a un tipo Fekir, aprovechando que todo el mundo tiene el SBC. Un media punta loco. Si tenéis algún icono por ahí para aprovechar. Yo tengo a Henry, por ejemplo. Si tenéis un Messi, si tenéis un jugador de ese perfil. Incluso el mismo Fekir también. En banda, jugadores técnicos. A mí especialmente me gusta con regate, pero no hace falta jugar con skill. Y un delantero rematador. El Eduard este, por ejemplo, que hice el análisis, el review, es muy bueno. Porque todo lo que tira lo marca. Un David también de la Wintelkart. Un Cristiano Ronaldo. Un Dinatales, ¿vale? Jugadores que sean goleadores. Porque si metes, por ejemplo, un Benzema. O metes un Pato y eso. Le falta un poco de contundencia. Así que este equipo es el que te recomiendo. Y ahora vamos a ver. El estilo defensivo equilibrado. En el nuevo parche han cambiado bastantes cosas en el gameplay. Notaréis que de repente estáis jugando y perdéis muchos partidos. De repente algunas jugadas que estabais haciendo, como la del Korn, han dejado de funcionar. Y algunos jugadores están como pequeñamente nerfeados, ¿vale? Voy a hacer un vídeo que vaya a flipar. Del nerfeo que le han metido a Peter Chet. El icono SBC 88 que nos hicimos. Anchura. 45. Vamos a cerrar espacio porque ahora lo que está chetado es el pase interior. Vamos a dejar que jueguen por las bandas, ¿vale? En profundidad 50 porque el triangulazo antes podíamos defenderlo de una forma. Pero ahora si tenemos más de 50 nos vamos a comer los triangulazos como panes, ¿vale? Entonces 50. O incluso si tienes defensa un poquito más lento, ponlo en 45. Plan de juego balones largos. Esto que hace que el equipo suba, pero que suban los delanteros. No que suba todo el mundo como en rearme rápido, que te dejan los huecos atrás en defensa después, ¿no? Balones largos. Creación de oportunidades. Pase dirigido. Mucha gente tiene aquí desmarca en ataque. Desmarca en ataque es que el equipo entero se desmarca en zona. Pase dirigido es que se desmarca por donde tú estás jugando, ¿vale? Entonces eso por ejemplo no te va a descolocar el jugador que tengas al lado opuesto, sino va como a seguir la jugada, tu jugador y los dos más cercanos que tengas. En anchura 70. Vamos a necesitar jugar con esta táctica muy abierto. Futbolista en el área 7, porque ahora el tema de la defensa lo han mejorado bastante. En córner vamos a poner dos porque ya el glicks del córner no funciona y he encontrado otro córner chetado que 8 de cada 10 jugadas gol. Que lo subiré, ¿vale? Un vídeo cortito de esto, un short, un vídeo de un minutito. Y falta realmente una porque yo la tiro directa o directamente la centro. La formación en la 4-3-3-4 que se ha visto antes pero no la he dicho ahora que caigo. Así que la 4-3-3 entre paréntesis 4, que es la que tiene un poquito más ofensiva. En instrucción al jugador, pues mira, portero, sala por lo centro y guardameta libero. Esto ya sabéis, lo explico en un montón de vídeos, no lo voy a explicar más. Funciona mejor que los otros. En los centrales no tocamos nada. En los laterales ya sabéis que antes en avance pasaba una cosa y yo recomendaba no ponerlo. Pero ahora sí, los dos laterales, quedarse atrás al atacar y avance, ¿vale? Tanto en el izquierdo como en el derecho. Centrocampista, aquí el centrocampista más defensivo que tú tengas. Quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro. Y el otro, quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro también. El media punta, quedarse arriba. Esto lo que va a provocar es que el equipo rival no suba todo entero. Si el equipo rival, por ejemplo, juega con una 4-4-2, juega con una 4-3-3 o juega con una 4-2-3-1, lo que va a hacer es que no te invada tu campo con jugadores de ellos. Y a la hora de atacar vas a estar mejor posicionado y entrar al remate, ¿vale? El resto es por defecto. En la banda, los extremos. Yo creo que los extremos en esta formación son los más importantes del equipo. Dos extremos buenos. Yo tengo a Benzema y a modo de parche, pero evidentemente no va a Benzema. Va a un Messi o un Sala de estos headliner. O un Totti, si tenemos suerte va a un Totti, pero ahí es imposible que vaya a la mierda de Benzema este porque ya además que ha caducado. Así que el extremo, bajar a defender, desmarcarse y entrar al remate. Mucha gente me decís, por ejemplo, a mí no me parece esto, me parece otra cosa, ¿no? Por el tema de la traducción. Pues si tú, por ejemplo, aquí estás viendo que yo tengo la primera opción, guíate por las opciones de aquí abajo. ¿Veis? Veis el puntito rojo. Esta es la tercera opción, la segunda, la primera. Pues lo ponéis así, ¿vale? Que la traducción realmente es lo que cambia, pero el tema del juego es lo mismo. El otro, el de la derecha, igual, bajar a defender, desmarcarse y entrar al remate. Y aquí arriba, el delantero, quedarse en el centro y desmarcarse. Por eso necesitamos un tío que sea goleador. Si eres de jugar skill, te recomiendo, por ejemplo, un jugador como... Es que el perfecto realmente para poner aquí es un jugador tipo cristiano, ¿vale? Pero si no te gusta porque es muy tronco y eres más de correr y eso, ya queda tu gusto a mí. Eduardo Eze, como parche hasta dentro de tres días que empiece ya a abrir los sobres de los totis, me funciona perfecto, ¿vale? Así que nada, espero que la probéis, ponedmelo en los comentarios, lo que sea y espero vuestras plantillas para hacer una revisión de plantilla espectacular para los totis. ¡Suscríbete al canal!